recuerdas a los monstruos de bolsillo si eres un niño de los noventas seguro que sí y de seguro los recuerdas con mucha nostalgia monstruos de bolsillo fueron un fenómeno y se convirtieron en una de mis adicciones favoritas cuando yo tenía 11 años de edad llegaron a méxico en 1994 año en que brasil ganó la copa mundial ernesto sedillo tomó la presidencia en méxico y sony lanzó el playstation original en japón sin duda fue un año memorable hola mi nombre es gerardo y esto es por el retrovisor donde tomamos una propiedad intelectual de los medios de entretenimiento que más disfrutamos y vemos más de cerca que fue lo que lo hizo tan atractivo y próspero el día de hoy le echaremos un vistazo a los monstruos de bolsillo ya las diferentes compañías que trajeron estos divertidos productos a nuestros hogares comenzamos en méxico el distribuidor fue sonrix y su promoción constaba de una cajita sonrix e incluía una figura una estorieta y un paquete con tarjetas o botones con la foto de un monstruo al igual que un surtido de dulces de sonrix los monstruos de bolsillo fue sólo una de tantas promociones y tenía algo peculiar un sistema de puntos en la parte trasera de cada figura estos puntos como pueden imaginar entre más alto el número más alto el poder del monstruo el juego era simple y muy divertido niños se ponían unos cuantos monstruos en sus bolsillos y el que sacara el monstruo con mayor puntaje se ganaba el monstruo del otro los mini cómics eran súper divertidos unos tenían actividades como colorear sopa de letras crucigramas y otros eran de aventura que eran mis favoritos en la historia vampiro era líder y él y sus compañeros habían sido encogidos por medio de los cómics los ayudaba y compartía sus aventuras también había tarjetas que eran muy coleccionables y los botones no eran mi parte favorita pero estos también los coleccionaba pero cómo fue que sonrix comenzó esta idea tan brillante la verdad es que esta idea no vino de sonrix este fenómeno no sólo se vio en méxico sino en muchas otras partes del mundo pero antes de hablar de todas estas otras versiones me gustaría hablar de la versión que yo conozco que es la de méxico y la de sonrix y cómo fue que sonrix distribuyó estos monitos en méxico en los años 80 méxico estaba pasando por una crisis económica la devaluación del peso forzó que muchas empresas innovarán a como diera lugar ya fuera poniendo nuevos productos nuevas ideas o estrategias lo único que querían hacer era salir a flote en esos años así que sabritas viéndose hasta el cuello con la economía decide entrar al mercado de las golosinas lo que necesitaba la empresa era externalizar la producción de dulces ya que ellos sólo hacían papitas sabritas tuvo diversas juntas con otras empresas les propuso algo las empresas se encargarían de hacer los dulces y sabritas se encargaría de la distribución y venta de dichos dulces sin embargo había aún dos cosas que sabritas necesitaba hacer para que esto se vendiera como pan caliente número uno una marca y con la marca una mascota y dos un artilugio o gancho sabritas quería que la nueva mascota fuese diseñada para ser reconocida por la alegría magia sabor y diversión el eslogan de sonris así que la empresa le encomendó esta tarea a jorge reyes villalobos villalobos regresó con un diseño algo mágico un algodón de azúcar vestido con una ropa similar a la del mago merlín y el nombre para la marca un nombre corto que hiciera uso de tres palabras son ricos dulces y así el nombre de sonrix nació de una contracción de estas tres palabras son ricos dulces sonrix lo último que sabritas necesitaba era el gancho decidieron poner un surtido rico de sus golosinas con un premio un juguete basado en una caricatura o película popular de esos tiempos y así llegaron las cajitas son ricos landia sonrix comenzó a vender estas cajitas cambiando la promoción cada cierto tiempo pero en 1994 lanzó una de las promociones más memorables hasta la fecha los monstruos de bolsillo esta promoción nos llegó a méxico pero lo que no sabíamos es que hubo muchos países que distribuyeron estas figuras países como perú argentina el reino unido grecia italia colombia china españa ecuador chile brasil y por supuesto eeuu aparte de méxico las versiones de cada país eran iguales entre comillas figuras de ciertos países eran un poco más grandes a comparación de las de méxico como las de eeuu mientras otras eran más pequeñas como las de perú unas figuras eran de plástico suave como las de méxico mientras otras eran de plástico duro como las de argentina todos los países recibieron la primer serie que consistía de 48 monstruos de bolsillo pero mientras la fiebre vino y se fue para nosotros en méxico y latinoamérica eeuu y algunos países europeos recibieron 11 series que sobrepasan los 200 monstruos la serie 1 es la más popular y salió en el 90 consistiendo de 48 monstruos así que el número de monstruos viene de 1 al 48 la serie 2 salió en el 92 del 49 al 72 la serie 3 salió en canadá por medio de navisco shreddy's y estos consistían del número 73 al 81 en eeuu se repartieron por el restaurant big boy y como sabrán como no fueron las más populares son las más difíciles de encontrar la serie número 4 se llamaba super scary serían del monstruo 97 al 120 serie 5 super creepy del 121 al 144 serie 6 salió en el 92 y eran dinosaurios estos monstruos eran numerados del 145 al 168 en el 94 salió la serie 7 que eran space aliens del 169 al 184 en el 95 le cambiaron el nombre a wrestlers in my pocket y había 42 de estos monstruos en el 96 salieron dos series más estos llamados monster sports stars in my pocket que había 12 de ellos y master ninja warrior in my pocket hubo otros monstruos que no salieron a la venta que fueron parte de la serie número 3 estos del número 82 al 96 son los más raros hubo también monstruos exclusivos como por ejemplo el que venía con el juego monsters in my pocket para el nes algunos monstruos aunque no eran exclusivos con ciertas promociones el color si lo era muchos de estos monstruos comenzaron como figuras en un solo color pero conforme al paso de los años los monstruos comenzaron a recibir diferentes colores en la misma figura a partir de la serie 4 comenzaron a tener partes pintadas y cuando llegaron a las últimas series ya venían totalmente pintadas no sé tal vez sea yo pero creo que los monstruos pintados le quitan la magia a lo que fueron al principio sin duda estos pequeños monstruos fueron muy populares pero quién tuvo la idea ahora les hablaré de joe morrison los monstruos de bolsillo o más bien master in my pocket fueron creados por morrison entertainment group con joe morrison y john wims a la cabeza ellos fueron ejecutivos en la empresa matel joe morrison trabajó para matel de 1978 a más o menos 1989 y fue importantísimo para matel ya que fue él el que revitalizó la marca de hot wheels después de hacer a hot wheels una marca reconocida morrison supervisó la creación de himen y masters of the universe bajo la dirección de morrison la serie animada de himen fue lanzada y tuvo 190 episodios que le abrió el camino a otras series como she-ra and the princess of power brave star pucci y captain power and the soldiers of the future el grupo de morrison también fue instrumental hacia la creación de la película de himen con actuaciones de dove longren frank languela meg foster y courtney cox tras el exilio en matel morrison y wims tuvieron una idea para hacer algo simple como una figura de plástico un fenómeno como ningún otro así que tomaron prestada una idea de bandai que fue y sigue siendo popular el día de hoy kinkeshis estos son monitos monocromáticos que son sumamente coleccionables y su artilugio es que son borradores estas figuras tienen temas de luchadores o fortachones cuando matel se dio cuenta que bandai tenía una mina de oro decidió traerlos a los estados unidos relanzando los como más o men en 1985 que para estas fechas joe morrison y john wims tuvieron que haber visto la popularidad de estas figuras ya que trabajaban para matel en esos años en 1990 lanzaron monster in my pocket con la ayuda de matchbox en norteamérica con un artilugio un sistema de puntos que ya he mencionado este artilugio fue el gancho que desencadenó una franquicia que sigue viva hasta el día de hoy monster in my pocket generó no sólo las figuras los cómics y las tarjetas sino que se crearon juegos de mesa basados en estas criaturas un juego de vídeo y una serie animada los monstruos de bolsillo fueron un éxito pero si algo podemos aprender de este éxito es que no se necesita algo de primera para triunfar sólo se necesita una idea fresca y alianzas que te ayuden a mover tu producto morrison entertainment group lanzó los monstruos de bolsillo con la ayuda de matchbox en eeuu pero también envolvieron a varias compañías alrededor del mundo compañías como son ricks fruna cremelado que lo ex y navisco sólo son unas de tantas empresas que apoyaron estas figuras que hoy en día son altamente buscadas por coleccionistas monstruos de bolsillo son un bonito recuerdo de mi niñez y aunque la nostalgia me llegue de vez en cuando pagar 80 dólares por la gran bestia es un poco agobiador creo que mejor me quedo con mis recuerdos si disfrutaste este vídeo no se te olvide darle un like y no dudes en suscribirte al canal y si tienes alguna memoria de los monstruos de bolsillo déjala en los comentarios mi nombre es gerardo muchas gracias por mirar el vídeo y hasta la próxima